¿Qué es la Ruta de la Leche? De los 5 países, es un crédito del BID no reembolsable, para armar 5 consultorías previo a una inversión posterior de 100 millones de dólares para el otro periodo. Esto prepara en 2 años, en 18 meses, para hacer plan de marketing, marca, plan de comunicaciones, incubadoras de pequeñas empresas y poder llegar a los pueblos o a pequeñas cosas. Y lo que estás viendo hoy vos, de Cerro Colorado, San Pedro de Timote, las gracerías que conocés, El Ceibo, Espina de Cruz, lo que vamos a presentar ahora con Mario Correa. Todo eso va a ser fortalecido con 500.000 dólares, en donde hay consultorías de 100.000 cada una para 18 meses, que nos va a preparar para después pedir préstamos. Esto no le cuesta al departamento nada, es no reembolsable. Por supuesto que lo dirige el BID y lo dirige el Ministerio de Turismo. Pero vinculado con el BID, vinculado con Naciones Unidas, con las pequeñas donaciones y con el Ministerio, ganamos dos proyectos, uno para Fraimarco y otro para Cazupá. Uno se llama Sendero de Aquino, en Fraimarco, y otro se llama Sendero de Olivos, que se ha desarrollado en Cazupá. El tema productivo siempre, como ves, están las rutas. Y nosotros, el turismo, necesitamos del desarrollo, necesitamos de la cultura, necesitamos del deporte y de todo ese tipo de actividades, porque genera desarrollo local, de la microeconomía, del pequeño pueblito. Desde el panchero, o la escuela, o el que organiza eventos, hasta el sistema de comunicaciones. Puede también ser un servicio que se puede brindar en este tipo de actividades. Van a ser 10.000 dólares para cada pueblo. Pero a su vez, en Marcos Ciudades nos presentamos y ganamos un premio con Pergamino. Y va a haber un interesante intercambio con la Ruta de la Leche. Y ellos van a estar acá en la fiesta de la leche.